Música Música ¿Dónde están las chicas? Solteras Ay, qué guapa, no creo que solteras tan hermosas La mujer es la factura, factura Gracias a la factura Música 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 ¡Sigue la roja roja! 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 ¡Sigue la roja roja roja! ¡Sigue la 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 roja! ¡Sigue la roja 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 roja! Tiene las palmas de todas las mujeres solteras, con la palma arriba, las mujeres solteras, con la palma arriba, 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 y mueve cintura, y mueve tu cadera, y mueve la cintura, y mueve la cadera. Esta canción te la dejamos a todos los hombres que no son mentirosos, de parte de las chicas solteras que están bailando. El amor es solo, 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 el amor es Que si te quiero, te dices, que si te muero, te amas Quieres mi vida, te dices, mi churita, te amas Para las palabras, para las palabras, para las palabras Para que se unen con el hilo normal, ¿qué dices? Es el hombre que es mentiroso Es el hombre que es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Por eso te creesino de raíz, por Dios Una tiene que aprender a mirar un día de cosas Una tiene que aprender a mirar un día de cosas No se deje ser y aca, por amor, el color de rosa Te deje de engañar, por amor, el color de rosa Que si te quiero, te dices, que tú eres solo, te amas Que chulería, te dices, que no te romper Para las palabras, para las palabras, para las palabras Para las palabras, para el charo, ver con el hilo animal ¿Qué dices? Es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que no lo vuelvo a hacer Si así me quieres, así me molé Yo lo siento mucho la vida Que no lo vuelvo a hacer Que si te quiero, te dicen que yo es todo Que no flore, te dicen que no, que no, que no Para más, para más, para más Para que se unen con el lindo del mar Mírense Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso Que si me quieres, que si se mueres Que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso Que si me quieres, que si me quieres Que no soy yo Que no lo vuelvo a hacer Mírense A lo ven Mírense ¡Suscríbete al canal!